¡Ey! 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 ¿Qué es eso? Ven, agarrame esa cosa ¡Vámonos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es eso? ¡Polo! ¿Qué estás haciendo tú aquí? Estoy grabando aquí ¡Piro! 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 Me botó los lentes Es el golpe Sí, en las patas Fuera Chiste Chiste Ahí viene Mira, si llega, por favor me dan permiso Que no sigo a correr Ah, pues no, me asusqué Es que Los que yo conozco Cuando hacen eso Los que yo conozco Se les sube encima Cerca de la gente Hasta panda anda a la volada Dios me guarde, me dio miedo Qué bonito ¿Cómo se llama esto? ¿El qué? ¿Ese tipo de...? Esto El torito Ay no, ya siento que Torito pinto Creo que sí, así es Aquí ya tengo Tenía muchísimo Claro Este no es tan loco Hay uno que se mete en otra la gente ¿Verdad? Y yo por eso yo salía corriendo Porque yo lo hacía Y si hacemos Espérate Y si hacemos lo mismo que ellos De meternos ahí Bueno, que ya se le pegó al muchacho Mira Ves y nomás llegué Ay perdón Me exploté un volado en las patas Lo bueno que andaba botas Me imagino que va a seguir o ya paró Pues sí Ope, te llamas Eh, Jenny Sinceramente Con eso que dijiste Yo creía que Yo creía que Que el maestro se iba Mirame No, pero no viene No viene No, no vamos No, no vamos No, no vamos No, no vamos Ay no Ay no Ahí va otro Ahí va otro Hay que moverlo No, no, no Qué chivas Pero Pero Torito Pinto ¿Ah? Torito Pinto ¿Es verdad? Sí, Torito Pinto Ah, pues sí Ahorita al igual que el diablo Bien ahumado Nos adelantamos Me da ganas Me da miedo Que nos ponen Guau Y que tanto revientes He volado Esa como dijo Como dijo el Marlon Son tradiciones de aquí De nuestro país De El Salvador No solo de tacos Sino que Prácticamente De todos los departamentos De El Salvador Yo no sé si Si en cada En cada país Creo que Ay Creo que Tienen sus tradiciones Pongan ahí En los comentarios Cuáles son las tradiciones Que tienen En sus países En la escuela Nos contaron La historia De Torito Pinto Pero No veo Guau Guau Que bonito Miren que un mazombe Pero se mira bonito Ya estuvo No falta Ay Pues sí En El Salvador No sabemos Que en realidad Están celebrando Pero está bonito Venimos El señor El señor Que anda el Torito No puede decir Lo mismo Mira Mi boca Dale No le va a apretar No Hola Madre Hola Ay Ay Vamos 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 Vuela Que chido Vuela Pero por el humazón Casi no No se ve No se ve bien No se ve bien La figura Guau Guau ¡Gracias! Fui No, pero Fíjate que No, pero Este, este No, ese Allí Buena, buena, buena No, no, no No puedo decir Lo mismo Ay No, pues no No, pues no No puedo No ¡Ah! ¡Mira qué chido se ve! ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Wow! 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 ¿Sabes donde quedaría bien grabado eso? ¡Mira qué chido! ¡Aquí ven! ¡Venga, ven! ¡A la madre! ¡Me viene aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! Según yo me pasé para acá porque el palo me estaba tapando allá va este me pasé para acá y en los cables me estaban tapando me da risa que vos no llegas hasta allá ¡No! ¿Quién es el que dijo? No nos movamos porque estuvimos ahí un buen rato y no llegaba no llegaba ¡Ahorita sí! ¡No que no! ¡Fue hecho para gente feo! pero mira lo que más me gustó lo que más me gustó es que venimos a buena hora porque ni siquiera sabíamos que veníamos a él no sé y que nos agarraron de imprevisto las fiestas de San José ¡A mí casi se me desarrolla el azúcar! ¡Mira! ¡Ay! ¡Una elote! ¡Mira! Dice el señor que para en diciembre reventaron 30 toritos ¿Te imaginas? ¡De esos toritos! Estoy corriendo en medio de 30 toritos ¡Mira! ¡No! No se vio nada quizás de tanto hay que decirle a Don Johnny para esta navidad que compre unos toritos ¡Ah! ¡Mira! 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 ¡Ese te va a tirar pero patadas! ¡No cuentes! ¡Mira! 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 ¡Que bonito! ¡Hector! ¡Hector le gustó! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Cue bonito! ¡Alejantra! ¡Alejantra! ¡Este me aventé al suelo! ¡Qué bonito! ¡Verdad! ¡Qué bonito! ¿Cómo se llama? ¿Cómo dices? En los de los... ¿En México? ¡Qué tradición hay en México? ¿Vaya? Vamos a explicar. Aquí en el Salvador por ejemplo. Ese del torito pinto es una tradición del Salvador. En México por ejemplo ¿Cuál es la tradición de la Torita también? aquí también lo suelen hacer bueno yo pensaba que era original de méxico pero ya viendo que yo pienso que ya es en una cultura más grande también allá aparte cuentes ponen castillos normalmente eso lo hacen acá para las fiestas patronales pero es que hoy 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 aquí investigue es la fiesta patronal hoy es la fiesta patronal pero ya pero google a veces miente nada más que los toritos de allá si le ponen demasiado las intenciones solo que la intención del cueste que me trono a mí no más bien eran para usted pero lastimosamente si miraba si no más venía llegando me cae un cuate en la patria no las botas es que si me me o sea pegó el la volada esa poquito desgraciado que estás marcando el otro ese es que yo no sé está hablando con sarcasmo no me digas que vamos a ver tenemos desde que desde que descubrió el vicio de la gladys de la gladys también ya 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 te envió si y empezó a facturar ya está mira yo quien quien que saludaron creo que sí a ellos son los escritores vamos a saludar la pina mía bueno nosotros ya lo saludamos pero ustedes también saluden los saludos hola de nuevo me reconoce la carita de ella bien fin y especialmente que lo vimos a usted ya habían venido a otras veces así habíamos venido pero no estaba tan alegre como ahora no pero yo lo único que hice el chucho estaba el chucho estaba bajo la banca yo lo saqué porque si me asusté la verdad que nosotros los agachamos entonces nosotros nos agachamos